Música Muy buenas, bienvenidos a esta guía de chamal elemental para el parche 8.3 El elemental es uno de los DPS más buscados para míticas Porque desde hace algunas expansiones ya, gracias a sus mecánicas, es bastante fuerte Tanto en daño unitarget como en AOE Y bueno, en esta guía veremos cuáles son las mejores estadísticas, talentos, la rotación Los rollos de acerita que mejor nos vendrán, etc. Vamos a ello En cuanto a las estadísticas del elemental Hay una serie de combinaciones distintas que potencian determinadas builds Porque hay una build que es más unitarget y menos AOE Y otra que es más AOE y menos unitarget Pero en esta guía nos vamos a centrar solamente en la build unitarget ¿Por qué? Porque es por muy lejos la más competitiva en todos los escenarios Es decir, con la build unitarget en unitarget lo vas a hacer muy bien Y en AOE bien, mientras que con la build de AOE En AOE lo vas a hacer muy bien Y en single target pues más o menos ¿Ok? Entonces por eso nos vamos a centrar en la que es la más competitiva Que es la unitarget Para esto la prioridad va a ser Número 1, versatilidad Número 2, celeridad Número 3, crítico Y muy muy atrás en la cola, maestría Ahora, mucho ojito Esta prioridad donde la estadística número 1 a buscar es la versatilidad Solo comienza a correr A partir de que tengas 30% de crítico y celeridad Más o menos entre 25-30% de ambas Y ya recién allí, a partir de allí Luego todo a versatilidad La maestría la dejaremos de lado Porque la verdad aporta bastante poco En comparación de las otras 3 estadísticas Bueno, ahora veremos los mejores poderes de acerita para chamán elemental Y empezamos por el mejor de todos Que es potencial Igneo Este rasgo aumentará el daño de ráfaga de lava Y aumentará el chance de que salte la ráfaga gratuita a 18% Este rasgo debemos estaquearlo por 3 Así lo que haremos es triplicar el bono de daño de la ráfaga Pero ojo, no va a aumentar el chance del proc Luego tenemos armonía natural Que lo que va a hacer es ir dándonos crítico y celeridad extra a lo largo de casi toda la pelea Pues salta cada vez que utilizamos hechizos de fuego y naturaleza Que vamos a estar utilizando pues todo el tiempo La mejor combinación normalmente sería llevar 3 rasgos de potencial y 2 de armonía Y el rasgo restante único de chamán Pues buscar el que nos da más maestría O el que potencia el choque Pero muchos para míticas llevan trueno tectónico Que lo que hace es aumentar el daño de terremoto Y nos da además un 25% de chance De que nos salte una cadena de relámpagos gratuita En el caso de este rasgo solamente llevaremos 1 Porque se lleva más que nada por el bonus de la cadena gratis Bueno, ahora veremos el tema de los talentos Como ya dijimos hay dos tipos de build Una que potencia mucho tu AOE Y otra que potencia tu single target En ambos casos se potencian las acciones específicas Es decir, la build unitarget no es que no haga daño en AOE Y viceversa, la build AOE no es que no haga daño en unitarget Pero aquí solamente vamos a hablar de la build unitarget Porque es la que es mejor en todo escenario De todos modos, por si acaso Esta que ven aquí es la build de daño AOE Que te va a ayudar a hacer un daño bestial en míticas Por ejemplo, durante la limpieza de los pasillos Cuando hay muchos mobs amontonados Pero aunque es muy buena No es tan recomendable Pues luego en unitarget pierde mucha mucha fuerza Pero el que desee probarla, pues adelante Bueno, entonces ahora vamos a ver los talentos Para la build unitarget En la línea de nivel 15 vamos a llevar Eco de los elementos Que nos va a dar una carga extra de ráfaga de lava Que es nuestro hechizo más fuerte Esto sumado a los rasgos de potencial ignio Pues tendremos mucho más daño En esta misma línea, los otros dos talentos También son muy buenos Muy competitivos también Pero por una cuestión de mecánica El eco es superior Línea 30 pondremos maestría en totems Porque es el mejor talento de la línea Los otros dos por temas de mecánica Y por temas de RNG Son bastante más malos Línea 45 Es una línea de elección personal Con el espíritu vas a ganar más movilidad Y reducción de daño Pero en forma de lobo Es decir, vamos En forma de lobo no podemos hacer nada más que correr También tenemos el escudo de tierra Que podemos usarlo en nosotros mismos O ponérselo a algún tanque Y la carga estática Que es muy útil en míticas Pero en bandas es casi obsoleta En mi caso yo recomiendo llevar el espíritu de lobo Pero como yo te digo Esto es muy muy personal En la línea 60 Vamos a escoger maestro de los elementos Pues hace una sinergia increíble Con el eco de los elementos de nivel 15 Lo que hace es hacer que cada vez que lancemos ráfaga de lava Nuestras siguientes descargas, cadenas y choques Hagan 20% más de daño Así como lo oyen 20% más de daño Es un montón Contando con que estaremos lanzando ráfagas Todo el rato Todo el rato Será aumentar el 20% de daño De manera constante Una verdadera locura La línea de nivel 75 Es una línea Podemos decir un poco rara Pues ofrece tres talentos muy distintos Uno es un salvavidas El otro es un CD Que nos da sanación Si es que hacemos daño Y el tercero es un tótem Que nos da velocidad de movimiento A nosotros y a los demás O sea, movilidad En mi caso Tanto para míticas como para bandas Yo llevo el guardián de la naturaleza Que es el salvavidas Línea de nivel 90 Esta es la única línea Donde escogeremos dos talentos En función de lo que hagamos Si lo que haremos es bandas Escogeremos Hielo Furia Que es un nuevo hechizo Unitarget muy fuerte Con un CD de 30 segundos Que además genera vorágine Y también nos va a dar Una sobrecarga gratuita Ahora, ¿Por qué llevaremos Hielo Furia a bandas? Y si es tan bueno ¿Por qué no lo llevamos a míticas? Bueno, el problema es que este es un hechizo Demasiado unitarget Y cuando veamos el tema de la rotación Vamos a ver cómo Si es que escogiéramos Hielo Furia Nos malograría toda la rotación En míticas Ok, entonces para míticas Escogeremos el talento Elementalista Primigenio Que está apenas un pasito atrás Que el Hielo Furia Es bastante competitivo ese talento Pero está un pasito atrás Y nos va a ayudar muchísimo Tanto en el multitarget De los pasadizos de míticas Como también cuando lleguemos a los jefes Lo que va a hacer Es potenciar a nuestros elementales Línea de nivel 100 Aquí vamos a poner Guardia de la Tormenta ¿Por qué? Bueno, pues porque es por lejos El mejor talento de esta línea Lamentablemente La Ascensión Que fue por mucho tiempo Tan gloriosa Tan OP En extranciones pasadas Pues en batalla por Azeroth Nunca tomó forma Ya llegamos al parche final Y jamás llegaron a encontrarle Su lugar en este mundo Y el otro talento Poder ilimitado Tiene un nombre muy rimbombante ¿No? Poder ilimitado Pero es un chiste de talento Lo que hará El guardia finalmente Es darnos dos descargas instantáneas Que van a ser el 250% De su daño Y además van a tener sobrecarga O dos cadenas de arrampagos Instantáneas Con sobrecarga asegurada también O sea Es fuerte Tanto en unitarget Como en AOE Bueno Ahora veremos La rotación Lo primero que haremos Antes de empezar Con nuestra rotación Será lanzar El tótem de maestría Que es un tótem Que obtuvimos por talentos Una vez ello Vamos a lanzar Choque de llamas Sobre el objetivo Al que le pegaremos Si estamos frente A un pool de mobs Pues le vamos a Poner el choque Al objetivo que tarjetearemos Luego lanzaremos Uno o dos elementales Dependiendo de la situación Y también con mucho ojo Porque si estamos cerca A un jefe de mazmorra O banda No valdrá la pena Usarlo en un pool Y que luego en la pelea Contra el jefe No lo tengamos Así que hay que utilizarlo En los pools de míticas Si Pero con mucho ojo Viendo el tiempo De reutilización No vaya a ser Que lleguemos a los jefes Sin ellos Luego el guardia De la tormenta Que recordemos Lo tendremos cada Un minuto Así que lo podremos Usar en los pools E incluso Vamos a poder usar Más de uno Por cada pool Hasta aquí Como se habrán dado cuenta El chamán elemental Tiene que lanzar Tres hechizos previos Que son parte De su rotación Si Pero son de preparación O sea No son hechizos Que estamos ejecutando Un daño Esto al comienzo Te va a hacer sentir Pues como que eres muy lento O como que pierdes el tiempo Porque hay otras clases Que desde el segundo uno Ya están pegando Pero tranquilo Que con la práctica Te vas a acostumbrar Ok Luego de esto La prioridad Va a ser Lanzar las dos descargas Instantáneas Que nos da el guardia Pero ojo Solo las dos descargas Instantáneas Luego Choque de tierra También va a ser La siguiente prioridad Cuando tengamos La vorágine suficiente Para lanzarlo Luego El hielo furia Y cuando lancemos Hielo furia Se van a potenciar Nuestros próximos Cuatro choques de escarcha Con lo que lanzaremos Pues esas cuatro escarchas Y una vez que tengamos El totem puesto El guardia Invocado Los elementales Y el hielo furia En cd Lo que tenemos que hacer Va a ser Spamear ráfagas de lava Cada vez que podamos usarlas Y cuando no podamos usar Ráfagas de lava Pues lanzaremos descargas Ahora La rotación Bueno Va a ser bastante similar Va a ser Lanzar el totem Luego Lanzar el guardia Tiraremos Un choque de llamas Y luego de esto Simplemente Va a ser Spam De cadena De relámpagos Hasta tener La vorágine suficiente Para lanzar El terremoto Y si en un momento Nos salta A lanzar La ráfaga de lava Instantánea Pues tiramos Solamente La instantánea Ok En cuanto a esencias La mejor como esencia Principal Para chamán elemental Es la resonancia Del betamundo Que lo que va a hacer Es que cada Un minuto Saque unos fragmentos Del suelo Que nos van a dar Un buffo De 18 segundos Este buffo Nos va a dar Intelecto Y es un buffo Que se puede acumular Por 3 Con lo que al final La cantidad de intelecto Que vamos a obtener Será una bestialidad Además recordemos Que tiene como plus Que con el 8.3 Ha sido super buffiada Antes la mejora Era de 50% Y duraba 10 segundos Y ahora es de 300% Y dura 18 segundos Esta esencia Es bastante fácil De conseguir Ya que la conseguimos Haciendo las expediciones Insulares Soles hacer Muchas muchas Expediciones Y así la obtenemos Y la vamos mejorando Luego en cuanto Esencias menores Las más recomendables Son las que hacen Daño directo Como el aliento Del moribundo Que es una esencia Nueva del parche 8.3 Y que lo mejor De todo Nos va a ayudar A darnos Anticorrupción O también Podemos utilizar El crisol de llamas Que es la esencia Más fácil De conseguir Y también La esencia Más fácil De subir De nivel La fuerza Vital Condensada También es Buenísima Como esencia Menor Pero como Les comenté Se consigue En el palacio Eterno Y en el 8.3 Es muy difícil Que la gente Vaya para allá Si eres un chamán Antiguo Úsala Pero si eres Un chamán Nuevo No te hagas Bolas Por conseguirla Porque es muy Difícil Conseguir Grupo Para hacer Bandas Antiguas Finalmente Con la llegada Del parche 8.3 Llegan También Los ítems Corruptos Los cuales Nos van a dar Diversos Beneficios Entonces Vamos a ver Cuáles son Los mejores Beneficios Empezamos Con uno Que es muy Bueno Para el chamán Elemental Y es Herida Sangrante Lo que va a hacer Es meter Un sangrado Que dura 7 segundos Y hace Un daño Decente Además Cuesta Muy Poca Corrupción Lo bueno De este Beneficio Es que Salta Con la cadena De relámpagos Entonces Por ejemplo En míticas En el daño Aoe Tú puedes Meter un cadenazo Y meterle Ese debuffo A varios objetivos Este efecto Además También es muy Bueno Para unitarget Luego Tenemos Estrellas Infinitas Que es Muy OP Porque Hace Mucho Daño Pero Tiene Un problema Y es Que Tiene Un costo De Corrupción Muy Alto Así Que Si te Sale Mucho Ojito Con ver Si te Conviene Por el tema De la corrupción Y como Otra Muy buena Opción Tenemos Destello De Perspicacia Es Muy Bueno Pero Tampoco No Tantos Que Como Que Está En Limbo No Está Tan OP Como Las Dos Anteriores Porque Lo Que Hace Es Darnos Un Buffo De Intelecto Pero Ese Buffo Puede Ser Del 1% Al 8% Entonces Pues Como Es Super RNG Tampoco Es Que Podemos Decir Que Es Tan Cualquier Duda O Comentario Me La Pueden Dejar Pues Abajo Espero Que Les Haya Sido De Utilidad Si Fue Así Den Clic Al Botón De Me Gusta Y Suscríbanse Para Estar Al Tanto De Futuras Guías Nos Vemos En Un Próximo Video Hasta Pronto